¿Qué tal? Nos encontramos con el cantautor Luis Eduardo Daute, quien se encuentra en México para dos actividades. Presentar su disco, Gira Lunas, en donde han participado diversos cantantes que han retomado alguna de sus canciones y participar presentando dos cortometrajes en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Maestro, muchas gracias por este tiempo. Vamos a hablar primero que nada sobre cine. Tengo la impresión de que su incursión en el séptimo arte es para no alejarse de la pintura. La disciplina artística en la que usted empezó antes de ser cantautor. ¿Esto es correcto? ¿Cómo aborda el cine, maestro? Bueno, yo ni soy director de cine, ni cantautor, ni nada. Escribo canciones, compongo las canciones, las canto. Me gusta el cine, he dirigido cortometrajes, no por eso quiere decir que sea director. Y ahora, desde un tiempo a esta parte, estoy muy atrapado por el cine de animación porque eso me permite seguir dibujando. El niño y el basilisco me dan la impresión de que está muy cercano a su infancia y sobre todo a estas ideas que usted tiene de que estamos perdiendo el sentido de la vida. Bueno, yo creo que en la infancia es cuando estamos más cercanos a lo que debe ser el sentido de la vida, que es la búsqueda de la felicidad. De eso se trata, entre otras cosas. Y un poco preguntarse uno qué hace aquí y por qué está aquí y qué sentido tiene todo esto. Pero estamos cada vez más abducidos en un mundo por toda una serie de circunstancias que están muy lejos de lo que yo entiendo que debe ser el sentido de la vida. Y bueno, en esa película hay un encuentro, a partir de una fotografía que me hizo mi padre. Tenía dos años, sentado en el malecón, en Manila, donde nací. Y ahí me encuentro conmigo mismo ya de muy mayor. Y bueno, pues pensé que sería curioso, ¿no? ¿Qué pasaría si se pudiera dar ese encuentro? Encontrarnos con nosotros mismos cuando éramos niños inocentes. ¿Qué sucedería ahí? Y yo intuyo que el niño jamás se reconocería en ese monstruo que tiene al lado. ¿Y en el caso de Vincent y el giralunas? Bueno, hay alguna fábula con los giralunas, que son girasoles un poco especiales, que van a su bola un poco, que van a su aire, que no ven la vida de la misma manera que los demás girasoles. Y por ahí aparece Van Gogh, que desde mi punto de vista también es un poco giraluna, es un pintor muy especial, solitario, poco dado a convenciones, sino todo lo contrario. Y me resulta muy difícil explicarlo, porque son películas basadas sobre todo en la relación de las imágenes. Muchísimas gracias por ese tiempo, pues hay que decir que va a estar en la ciudad de Guanajuato, presentando estos documentales, estas producciones, ¿no? Y el 7 de diciembre en el Auditorio Nacional. Perfecto, muchísimas gracias, bienvenido a México. Con una antología de las canciones más conocidas, las más significativas. Y ahora en Guanajuato, en el festival de cine, con el cortometraje que va junto al disco este de los giralunas. Vincent y el giralunas. Muchísimas gracias, maestro. Regresamos al estudio de Canal 22.